Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver los ETFs con peor rendimiento del primer semestre del 2022. Esos ETFs que más han caído en el primer semestre de enero a junio del 2022, porque pueden ser oportunidades rentables de inversión para el siguiente semestre, quién sabe. Vamos a verlo, a revisar, a dar algunos tips como siempre sobre ETFs y si te perdiste los 5 ETFs con el mejor rendimiento del primer semestre del 2022, te lo dejo arriba en las tarjetas y en el primer comentario. Así que sin más, vamos al análisis. Y bueno, recordemos que este es un video rápido donde vamos a ver nada más datos importantes de cada uno de estos ETFs. Si te gustaría que viéramos cada uno a más profundidad, déjamelo saber en los comentarios. Y también recuerda que puedes dejarme siempre tus dudas y trataré de responderlas al final del mes en el consultorio de inversiones. Y bueno, sin duda el número 5 es el FLRU de Franklin Templeton, el FTSE Rusia ETF. Un ETF pues que invierte en Rusia, que prácticamente en este momento es un activo no invertible, ya que todo el conflicto sigue lamentablemente después de prácticamente ya 6 meses y ha tenido una caída del menos 70% en este primer semestre del 2022. En el último mes tan solo ha caído también el menos 14.38%. Tiene un gasto de administración del 0.19%, pero tal vez es un activo que no vale la pena invertir, ya que ni siquiera vamos a poder hacerlo en este momento. Sí está disponible a través del SIC, pero tal vez no podamos invertir en él por los conflictos que se están dando. Entonces pues tal vez este es un ETF que no vale mucho la pena en este momento. Y ojo también, un rendimiento a 10 años del menos 0.16% promedio. O sea, en realidad estamos perdiendo dinero aún a largo plazo con este ETF. Pero vamos a ver los siguientes. Y quédate hasta el final porque pues ya sabes, siempre vamos dando tips a lo largo del video. El siguiente es el RIGZ Bitcoin Miners ETF. Es un ETF enfocado en minerales de Bitcoin que tampoco está pasando su mejor momento Bitcoin y las criptomonedas. Y pues bueno, ha tenido un rendimiento, una minusvalía más bien del menos 70.05%. Un gasto de administración muy costoso del 0.90% y un rendimiento en el último mes del menos 30.78%. Rendimiento un año todavía ni siquiera tenemos. Ya sabes que te voy dando también ese a largo plazo a ver si vale la pena. Bueno, este ETF salió lamentablemente tal vez muy tarde. Tal vez sea una oportunidad de compra. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Bitcoin se recupere? ¿Crees que las criptomonedas se recuperen o no? Y bueno, pues ha caído por lo menos. Lo estaríamos comprando más barato. No sabemos si pueda seguir cayendo. Recordemos que una empresa, un ETF, una acción que ha caído un 90% todavía puede volver a caer otro 90% de ahí. ¿Verdad? Entonces algo importante también a tomar en cuenta. El siguiente ETF, de hecho todos están en este mismo sector, es el DAP, DAPP, Banic Digital Transformation ETF. Un ETF con una minusvalía del menos 72.33%, un gasto de administración del 0.50%, un gasto de administración adecuado para los ETFs temáticos. Te dejo una lista de reproducción arriba en las tarjetas sobre ETFs temáticos que les ha ido mucho mejor, incluso de energía, de agua, de tecnología, de ciberseguridad, que es uno de los sectores, la ciberseguridad que está aguantando. Si quieres que veamos eso más, déjamelo saber también en los comentarios. Rendimiento a un mes con menos 30.03% y rendimiento a un año menos 79.23%. O sea, ya viene cayendo por lo menos desde un año. También es el mayor plazo que tenemos en este ETF, así que también es muy nuevo. Obviamente pueden tener posibilidad, pero también está muy enfocado en empresas que tienen exposición a cripto. A pesar de que es una, el ETF se llama aquí Digital Transformation, pues bueno, sí tiene mucha exposición a esto. Ojo, también le brinda a que su benchmark, a su índice que sigue, pues bueno, tal vez se modifique y realmente sí sean transformaciones digitales, no solamente en el mundo cripto, hay más allá, ¿verdad? Vemos otras tecnologías que tal vez pueden funcionar en un futuro y este ETF puede aprovecharse de eso, ¿verdad? Obviamente si quieres que lo revisemos, déjamelo saber abajo en los comentarios. El siguiente ETF es el BKCH, el Global Ex Blockchain ETF. Un ETF de nuevo no enfocado en las criptomonedas, pero sí en el blockchain, que bueno, es la tecnología detrás de todo esto, ¿verdad? Tiene un rendimiento del menos 73.14%, un gasto de administración del 0.50%, un rendimiento en un mes del menos 29.34% y de nuevo aún no cumple un año, así que no tenemos más información a un largo plazo. Obviamente no sabemos qué pueda pasar con este tipo de ETFs muy nuevos. Recordemos que el mercado nos ofrece lo que le pedimos, ¿verdad? Si el mercado más bien pedimos ETFs de blockchain, ETFs de criptomonedas, nos lo va a dar. Es un producto que nos va a ofrecer. ¿Por qué? Porque al final las empresas están ganando a raíz de esto, ¿verdad? No quiere decir que estos ETFs funcionen. Puede que sí, puede que sí. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Pero bueno, recordemos también hacer una buena evaluación. Y por último tenemos el RSX, también el Banik Russia ETF y el iShares MSCI Russia ETF, el ERUS, con caídas del menos 78.81% y menos 81.19%. De nuevo, no entraré mucho en estos temas, ya que sí tenemos un video que de hecho era, digámoslo así, en ese momento antes de que iniciara el conflicto, una buena opción de inversión con la inflación que se estaba viendo Rusia. Pero bueno, ahora al convertirse en prácticamente un activo no invertible, pues bueno, ya no es tan buena inversión, ¿verdad? Porque ni siquiera vamos a poder tal vez entrar o si vamos a entrar, pues no sabemos cuánto tiempo tarda en recuperarse que obviamente, pues otra vez, este tipo de ETFs puedes darle un pequeño porcentaje de tu cartera, prácticamente de especulación, que pues tal vez en un momento Rusia se recupere, entre de nuevo en razón, digámoslo así, no entran más temas, pero bueno, este, en ese tipo de situaciones y pues tener revalorizaciones importantes, ¿verdad? ¿Quién sabe? Todo puede suceder en el mundo, ya lo sabemos, el mundo es incierto y esa es la ventaja de un portafolio bien diversificado. Si quieres saber más sobre ese tipo de portafolios, te dejo arriba en las tarjetas una lista de reproducción con los portafolios de grandes inversionistas y cómo replicarlos mediante ETFs. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartirlo con quien creas que les sea de utilidad y si te ha gustado el contenido, dale like. También recuerda que encontrarás en la descripción de todos nuestros vídeos contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal y recibiendo algunas recompensas, lo cual te agradezco de antemano. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.